La gobernadora Clara Luz Roldán destacó la respuesta del Gobierno Nacional a su llamado de hacer giros directos a los hospitales de varias regiones del país para garantizar la atención de la pandemia de COVID-19. El Ministerio de Salud destinará para el Valle del Cauca 24.843 millones de pesos que llegarán a 21 hospitales y empresas sociales del Estado en municipios como Buga, Tuluá, Jamundí, Roldanillo y Cali, donde se beneficiarán cuatro instituciones de salud. Los recursos llegan directamente a cada IPS pública, los están mandando directamente del Ministerio de Salud. Esto lo único que indica es que aparte del esfuerzo que hemos hecho desde el gobierno departamental, aparte de que desde aquí estamos comprando todos los implementos que requiere nuestra red pública, la Nación también hace parte y volverle a manifestar a todo el personal de la salud que estamos haciendo todo el esfuerzo para que no les falte absolutamente nada. Entre los hospitales que se beneficiarán están el Hospital Universitario del Valle, que recibirá una partida de 11.740 millones. También recibirán aportes el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá y los hospitales Piloto de Jamundí y San Antonio de Roldanillo. Quiero agradecer inmensamente a nuestro presidente de la República, al doctor Iván Duque, a nuestro ministro de Salud, por haber escuchado el clamor de todas las regiones, por habernos escuchado frente a que la IPS pública necesitaba recursos. Nos sentimos muy satisfechos de ver ese decreto que salió el día de ayer, en el cual van a llegar recursos al 90% de los hospitales y de las clínicas que van a atender la pandemia. La mandataria reiteró que la llegada de estos recursos se suma a los esfuerzos del gobierno departamental para garantizar el funcionamiento y dotación de los hospitales en el Valle del Cauca.